¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chat? ¿Qué tal esta semana? ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis hecho algo? ¿Habéis cogido un niño y le habéis arrancado los órganos y lo habéis comido? Lo típico de un día a día. Creo que hay un chico del FB me está apuntando con el láser por si digo alguna tontería de niño, si me ves como un niño, porque me están apuntando con este láser porque ahora mismo voy a morir. No sé si es un sniper, un francoteador de que en TikTok había un vídeo de que si pones los leds hay 40.000 arañas o pones los huevos ahí, las arañas. Si veo una tímima araña me voy a la Digway y le voy a comprar una bomba, una granada o lo que sea, me voy a comprar una granada y lo voy a tirar aquí. Aunque se ve súper raro, ¿no? Estáis viendo como que unas líneas paralelas bajando, como que estoy en la cárcel pero horizontalmente. No debería haber movido la cámara, ¿cierto? No estaba así, ¿no? ¡Ah, sí, Julio! ¡Hostia, vaya pelazo, ¿no? ¿Lo veis? Creo que se ha levantado un poco el pelo, ¿no? Parque de Skate, esto se llama. ¡Uf! Noche de sexo, esto sí que es noche de sexo. ¡Uf! Aquí para reventar Hortos está muy bien. El problema del de los leds es que se ve como la cama los tengo destrozados. Si yo tuviera los leds apagados, no sabrías si tengo cama o no. Esto me estoy cagando, aunque no lo parezca, me estoy cagando. Sé que no es apropiado decirlo en un stream y hay que esconderlo y hay que ser educado para las personas porque normalmente tú no vas a ir a una reunión a una reunión y le dices al jefe, mira, me estoy cagando, me puedo ir. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, chicos? ¿Ves esto? ¿O soy el único que está viendo la cámara? ¿Esto es un fantasma? A ver si lo chupo. A lo mejor me da súper poderes. No sé cómo chuparlo. A ver. Vale, me da súper poderes. Ahora soy Luminoman o Ledman. Una cosa, vosotros sabéis mucho de la mano. A mí me leyeron la mano y me dijeron que iba a ser guapo y iba a tener cinco chicas por elegir. Y no sé si dónde están las chicas por elegir. Pero bueno, ¿me podéis leer la mano que tengo aquí? ¿Esto qué significa? Aparte de que soy pajero. La línea es que me representa. ¿Alguien sabe de esto? Le doy un saludo a Pa' Comerla. Pa' Comerla. Pa' Comerla. Joder, puta. Yo era ya inmune. Yo creía que tenía la vacuna para los nombres así súper raros. Pero al final me lo he comido. No me voy a comer con ningún nombre de ningún rosa melano me voy a atagar. Ningún pito el palmado me voy a comer. Pero al final me he comido este pa' Comerla. ¿Cuánto ha durado para hacer todo esto? Chino, tonto y pene chiquito. Porque a lo mejor te re... Trátalo de Microsoft. Pelos muy rebeldes. Si se queda ahí, se queda ahí. Tengo que tener un escupetajo o el semen de, no sé, de una puta vaca para que se me ponga bien el pelo. No tengo pantalón ahora mismo. Me voy a poner la manta para que no me veáis el pito y los calzoncillos de Mickey Mouse. No se ha visto nada, ¿no? ¿Qué hay dentro de mi estuche? Tengo una regla para medir mi gran nepe. Siempre hacemos competiciones de quien la mide muy alto. Entonces vamos al baño y, bueno, pues nos medimos el nepe. Y tengo una cosa que os va a gustar mucho para todo el mundo. Es que esto es pura loga para los niños, creo. A mí me encanta, tío. A mí me encanta oler pegamentos. Vale, llamarme psicópatas, pero yo creo que todo el mundo que está aquí en el chat os gusta oler pegamentos. ¡Hijo de puta, bájate! Eso nunca bajará. Esta luz me parece como que es para... Mira, esta luz es como de haber sacrificado 40 vacas, 500 ovejas. La verdad que sí, esto es para sacrificar personas o para hacer un ritual satanico. Con esta luz está muy bien. Un mes ahí fui a China y cuando yo salí del aeropuerto flipáis lo pegajoso que era mi mano, mi cuerpo. Al ser tan húmedo, mi cuerpo como que es más pegajoso. Te tiras para una pared y te pegas en la pared. Y por eso yo creo que la humedad puede ser la respuesta porque los chinos tenemos la media más pequeña. No lo sé. Claro, aquí hay temperaturas muy buenas en España. En África, joder, temperaturas de calor, cálido. Ahí se crece el pene de puta madre. Es como la sandía, el pene. O sea, tú tienes que tener unas temperaturas adecuadas. Nah, yo qué sé. Tortilla de patata poco hecha, lo siento. Pero a mí me gusta más que poco hecha por dentro. Incluso que se quede líquido ahí ya que se usó un zumito de... Como un zumito de naranja. Me gustaría que fuera un zumito de naranja poco hecho. Una pregunta a los del Pokémon. Yo quiero saber quién ha dibujado este hito. Que me contrate porque yo también sé dibujar esta puta mierda de Pokémon. O sea, hay Pokémones super tochos, Rayquaza. Hay Pokémones con muchos detalles. Y luego te viene este chaval. Te viene este chaval y es el mejor puto Pokémon del puto mundo. O sea, yo literalmente dibujo así. Yo este Pokémon lo dibujo yo. Lo puedo dibujar yo con mi puto rabo. Literalmente, con mi rabo. O sea, me saco el puto rabo, me hago una puta paja y la lefa sale de esta puta cara. Si eso es de que al chaval que ha dibujado a Adito, le habrán pagado como 100 millones de euros hacer esta puta mierda. La verdad es que a mí me gusta. No te voy a engañar. ¿Haces algún tipo de deporte? Sí. La de levantarme y sentarme para ir al baño. Cagar. Creo que se llama sentadillas, ¿no? Ese tipo de deporte de levantarte y sentar. Hay muchas personas que le ponen muy caliente esa nuez. ¿Te gusta esta nuez? Tenía una ex que me tocaba todo el rato así la nuez. Yo tenía mucho miedo, pero me decía... Es que me pone mucho esa nuez. Y yo, joder, pues si te va a poner mi testículo. Que también es más dura que esa. ¿Víctor, estás muy petado? No, estoy muy petado. Sí que estoy petado del culo algunas veces. Cuando en el Fortnite me petáis vosotros con vuestro puto... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Que construís a América en España en un segundo, tío. ¿A qué arquitectos? Arquitectos. Luego viene, no sé... ¿Quiénes son los arquitectos? Da Vinci, que es un arquitecto así de esculturas que están aquí en Milán. En Milán, no sé dónde. Italia, no sé. Me estoy confundiendo a lo mejor. A Da Vinci le esculpís a Da Vinci. Luego viene... Venís vosotros y esculpís en Fortnite. tu madre en 4k sois muy buenos a todo esto me gusta una persona como le digo que me gusta antes de hablar con una persona para internazar una conversación de tú a tú decirle a todo lo que sientes siempre hay que empezar con una esnifada de pelo ya sé, parece una tontería te viene un chaval y te esnifa el pelo y te dice que bien hueles a lo mejor te rayas pero a lo mejor hay que romper la tradición de decir hola qué tal hola qué tal hola qué tal qué qué tal qué el qué tal cómemelo la polla o sea, el qué tal quítame la frase ahora vamos a hacer crear una nueva conversación un nuevo inicio para conversar una persona de tú a tú creo que la mejor conversación que se puede decir tú a tú al principio hay que esnifar un poquito el pelo y decirle ah, hueles a pantén ¿sabes? o hueles a a lavanda o hueles a melocotón yo qué sé haz así no hagas cosas súper tradicional porque a lo mejor a los chicos o a las chicas no le gusta la tradicional a mí si me vienes si me dices hola qué tal para ligar conmigo a lo mejor no me lo convences no, incluso no diría no quiero ir contigo a lo mejor si me dices y vienes a lo mejor y me vienes con un fuet y me lo tiras por la cara o me lo enchufas por la oreja a lo mejor te digo hostias 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 pues a lo mejor esa por mí quiere sexo ¿eres virgen? soy virgen no soy virgen díselo a mi mano si quieres pregúntaselo a mi mano ¿eres virgen mano? no, no, ¿ha visto? tres delicias algunos hijos de puta chinos los que me están escuchando los chinos aquí que tienen un puto restaurante hijos de puta cuando me dices tres delicias hay tres delicias no cuatro delicias me habéis puesto ahí cebolla cuando tres delicias cebolla, pimiento luego huevo y luego me pones a tu madre ¿cómo me puedes poner tres delicias? ponme cuatro delicias hijo de puta perdón perdón es que estoy un poquito saltado con la rotla de delicia pero es que me rompes o sea si tú un chino vas y te pone más condimientos en vez de tres delicias te pone cuatro condimientos pues no son tres delicias será cuatro delicias coño tengo 20 años 20 años son muchos creo no sé cuántos años tenéis vosotros pero yo creo que la mayoría de aquí tenéis un poquito menos de 20 años ¿qué experiencia os puedo decir? ¿qué cosas os puedo decir de tener 20 años? de haber pasado la edad de pavo de haber pasado con la cara de granos no sé si habéis pasado esa zona no sé si vosotros tenéis la cara llena de granos de puntitos de sniper puntitos de láser que si te os ve un gato os mata en la puta cara por haber tenido tantos granitos en la cara yo he pasado esa temporada de tener granos a tope a tutiplein o sea tenía granos a tutiplein yo me tiraba de cabeza y los granos de tantos granos pues se me botaba tengo una piel no es perfecta la piel tengo aquí un grano no he tenido que ponerme productos químicos ni agua micelar ni el agua bendita ni el agua del Everest que a lo mejor viene mi abuelo y te lo lleva y se va al Everest y te coge el agua de Everest y te lo pone en la puta cara y te pones Susan Hager la primera dislocación que me hice y porque me peré fue por patinar patinar nadie sabe frenar creo el mundo no la sabe frenar pero yo llevo un año y no sé todavía frenar porque yo frenar es como meter el tacón y arrancar el suelo para que no te vayas enfrente yo antes para frenar cogía pues a lo mejor una persona me viene o sea voy muy veloz y lo que hago un póster agarro el póster y a tomar por culo y freno de puta madre eso sí que es frenada de puta madre no hace falta ni usar el tacón ¿no? o si no veo una persona veo una persona por ahí voy súper rápido quiero frenar porque está la carretera ahí la cojo la persona y la agarro y la cojo ¿no? pues yo me disloqué por eso porque cogí un poste lo cogí así con una mano porque soy su normal que lo cogí con una mano y ¡tah! dislocada ¿sabes? dislocada la tenía dislocada no sabía qué hacer ¿no? tenía el hueso ahí levantado yo ¡ah! 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 ¿sabes? así no literalmente estaba ¡ah! y no había nadie las personas que se disloquen por favor que no me tomen que como consejo yo me cogí contra la pared me la sujeté ¡pah! me la coloqué en ese momento pues aparte de colocármelo lo partí el hueso no partí el hueso sino discolequé totalmente el hueso y tuve que ir a operar 20 años son muchas pajas ya ¡ah! hay personas hay niños que me superan en pajas porque yo de pequeño ya dije que me podía hacer 5 pajas perfectamente y luego ahora con 20 años una paja dos pajas ya me cuesta respirar y el pulmón no me da de sí ¿sabéis lo de carretero? pues hay personas que patinan por ahí y te hacen o sea te hacen así te hacen así mira las piernas mírame las manos mírame las manos pues lo hace así las piernas eso es un flipante eso es la cama las personas que saben hacer esto con las piernas imagínate la cama te rompe el pene cuidado me van a banear seguro no sé si se ve aquí la cicatriz pero tengo aquí la cicatriz aquí me metieron en el palo para mover el hueso y por detrás me vieron la cámara o sea una cámara una huesca y luego otro hombro para hacer un slim de mi hombro de dentro de mi hombro porque se mete la cámara para ver las personas donde están el hueso y colocarlo le digo a la doctora le digo doctora mira tía quiero hacer un slim me rompo el hombro métete la cámara por dentro y hacemos un slim